Porque me encanta, porque me da placer trabajar con los chiquilines. Este año que estoy cursando ya las prácticas, trabajar con los chiquilines está muy bueno. Poder hacerlos reflexionar, pensar. La verdad que me encanta, creo que siento que es mi vocación y bueno, por eso lo estoy haciendo. Yo estudiaba en un lugar donde éramos muchos alumnos por clase y la verdad que a veces no tenía ganas de ir. Entonces me enteré de que en el Elvio también se estaba haciendo la carrera. Vine a averiguar, tuve una entrevista con la directora que me encantó y empecé acá. La propuesta es preciosa, somos pocos por clase, la relación con los docentes es diferente, es más cercana. Y bueno, voy a seguir acá hasta que termine con toda la carrera y seguir con la licenciatura. Yo tengo muchas vivencias acá adentro, compartiendo muchos momentos con mis compañeras y con mis profesores. Creo que una de las vivencias más lindas que tuve fue cuando tuve el parcial de lenguajes artísticos, que teníamos que trabajar, recrear una escuela de los años 30, 40. Y acá nos prestaron todo, pusieron todo a nuestra disposición para que nosotros pudiéramos trabajar, que todo saliera bien, desde el sonido, la imagen. Vinieron todos a trabajar con nosotros y salió precioso. Con la profesora de Biología nosotros salimos mucho al Instituto Clemente Estable, hacemos visitas, que está bueno como experiencia para cuando nosotros seamos docentes, para tomarlas. Y bueno, en una clase de Biología estábamos trabajando con las levaduras, que son hongos, y bueno, preparamos pan. Nos ocurrió la idea de preparar pan y preparar pizza, por eso del olor que tiene la levadura. Y bueno, hoy pensando, con las prácticas que estoy realizando, también podríamos trabajarlo en matemática, en el área de matemática, con el tema de las fracciones, de las medidas. Y la verdad que esa experiencia fue preciosa. Creo que voy a tener un poquito de todo, de todos los docentes que han pasado por mí. Me llevo lo mejor de cada una de estas personas que han colaborado conmigo. A mí me gustan mucho los grupos de grados más altos. Ahora estoy en sexto, estuve en segundo, ahora estoy en sexto. Y realmente me encanta. Creo que por ahí es donde voy a encontrarme más cómoda para trabajar. Me gustaría ser maestra rural. Es difícil, pero me gustaría sí ser maestra rural. Un docente tiene que ser comprometido, tiene que ser responsable, observador, empático. Un docente tiene que transmitirle a sus alumnos ser responsable, tener respeto, pero sobre todo creo que tiene que tener actitud. Un docente tiene que tener actitud para contagiarle a los alumnos sus ganas de trabajar, sus ganas de aprender, de querer saber más. Ser maestro es algo muy vocacional. Te tiene que gustar realmente. Te tiene que gustar trabajar con los alumnos, transmitir, estudiar, siempre estudiar, estar permanentemente estudiando. Pero si vos tenés la duda y tenés, te pica ese bichito de decir, bueno, ¿por qué no? Animate, animate y vení a estudiar el Elvio. ¿Por qué vení a estudiar el Elvio? Porque acá tienen ganas de que estudies. Porque tenés el acceso permanente a la tecnología, el compromiso de los profesores, colaboración por parte de todo el personal, la infraestructura del lugar. Porque acá te hacen sentir que es importante, que llegues a recibirte.